¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. ¡Tutto bene! ¡Io si! ¡Tutto bene! Y estoy lista hoy para hablarte del futuro simple italiano. Y que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cuándo se utiliza, vamos a ver la conjugación y vamos a ver también algunos verbos irregulares de la segunda conjugación. Vamos a ver también, y eso es muy importante, muchos ejemplos para que lo entiendas todo muy bien. ¿Y por qué vamos a hablar del futuro? ¿Por qué? ¿Te acuerdas de que hablé en el último vídeo? Pues a lo mejor no lo viste, del periodo hipotético. Bueno, si no lo viste, lo puedes ver en este enlace. En el último vídeo te hablé de tres tipos de periodo hipotético. Y para formar el primer tipo, no siempre, pero en la mayoría de los casos se utiliza el futuro. Por eso es muy importante que lo conozcas. Y también para hablar del futuro. Porque el futuro se utiliza para hablar del futuro. ¡Claro está! Por ejemplo, domani andró a Roma. También se puede decir domani vado a Roma. Claro, se puede utilizar como el español también, el presente. También el futuro se utiliza para expresar dudas o lo que son suposiciones o hipótesis. Por ejemplo, han obusado a la puerta. ¿Quién será? Lo repito para que aprendas. Han obusado a la puerta. ¿Quién será? ¿Qué quiere decir eso? Que han llamado a la puerta. ¿Quién será? En español también se utiliza el futuro. Bueno, dicho eso, ya podemos ver la conjugación, los verbos irregulares y muchos ejemplos. El futuro presente del indicativo. Ahora vamos a ver la conjugación de are, ere, ire, verbos irregulares en ere. Y también ejemplos, que son muy importantes para entender cómo funciona. Vamos a ello. Conjugación de are. Yo cantero, tú canterai, lui lei cantera, noi canteremo, voy canterete loro canterando. Lo repito otra vez. Yo cantero, tú canterai, lui lei cantera, noi canteremo, voy canterete loro canterando. Fácil. Pero antes de ver los ejemplos, te quiero decir algo muy importante. Muchos de mis alumnos que tienen un nivel B1, B2, dicen cantaró, porque en español es cantaré, claro. Entonces, va parecido además a conjugaciones en are, porque tiene que ser así. Porque es así, hay una E y no una A, así que hay que entenderlo, practicarlo y, bueno, entenderlo es fácil. Ya sabes que ahí hay una E y no una A. Y luego ya acordarte y practicar. Ya está, no hay más. Ahora vamos a ver los ejemplos. María canterá en un concerto. Yo habiteró a Roma. Tú salverás un bambino. Voi cercherete un nuevo laboro. Loro paguerán el conto. A ver, ¿por qué estos dos verbos son en rojo? ¿Por qué son verbos en care, gare? En español son car y gar. En español se pone una U para mantener el sonido. En italiano se pone un H. Cercare, cercherete. Pagare, paguerán, ¿no? Y la última es, noi suoneremo la guitarra. Eso se entiende. Conjugación de ERE. Yo temeró. Tú temerai. Lui y lei temerá. Noi temeremos. Voi temerete. Loro temeranno. Lo repito. Yo temeró. Tú temerai. Lui y lei temerá. Noi temeremos. Voi temerete. Loro temeranno. Bueno, aquí no es difícil. Además es en ERE. Y ves, hay una E. Es más lógico, ¿no? Y es exactamente igual que la de ERE. O sea que no hay nada aquí que explicar. Vamos a ver unos ejemplos. Yo correrò 20 km. Eso es fácil. Emilia escribirà un lungo romanzo. Que es un lungo romanzo. Una larga novela. Como puedes ver, en italiano es masculino. Y en español la novela es femenina. Es así. Tú no piangereás. Tú no piangereás. Tú no piangereás. Tú no piangereás. No llorarás más. Voi stenderete i panni. Vocabulario útil, sobretodo si te vas a vivir a Italia. Y comparte spiso. Stender e i panni quiere decir tener la ropa. Stender e i panni. Panni es la ropa. Voi speñerete la televisione. El verbo speñere en el presente del indicativo. No sé si lo sabrás. Porque yo no he hablado de ello. Pero si estás estudiando por tu cuenta lo sabrás. Es irregular. Pero es regular en el futuro. A veces pasa. Y speñere quiere decir apagar. ¿Vale? Si no lo sabes. Y lo contrario es la que vemos en la última. Que es loro accenderando la luce. Ellos encenderán la luz. Entonces. Accender e speñere. Pasamos a verbos irregulares en ere. He puesto solo la primera persona. Porque sabiendo la primera persona ya sabes todas. Vedere es vedro. Dovere es dobro. Potere es potro. Volere es borro. Avere es abro. Esere sarro. Vere es berro. Saper es sapro. Vivere, vibro. Ya está. No es difícil. Lo que pasa que hay que aprendérselos. Eso está clarísimo. Y luego practicar mucho. Bueno. Conjugación en ire. Ahora veis ire a Inai. Lo repito. Io dormirò. Tu dormirai. Lui lei dormirà. Noi dormiremo. Voi dormirete. Loro dormiranno. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos. Si. Te acuerda. Aquí es regular. Tu capirai tutto. Voi partirete per la Spagna. Bueno. Eso se entiende. Noi sentiremo Lucía. En el sentido de llamaremos a Lucía. El oro advertiranno Paolo de lo xopero. Advertire. ¿Qué quiere decir? Quiere decir avisar. Avisarán a Paolo de lo xopero. ¿Qué es lo xopero? Lo xopero es la huelga. Bueno, pues espero que este vídeo te haya sido útil. Si te ha sido útil, compártelo en tus redes sociales para que pueda llegar a más personas. Y si quieres practicar conmigo, reserva una clase. Aquí abajo tienes el enlace. Te mando un beso desde España. Adiós.